Pues mira, aquí siempre ha habido mucho debate y mucha controversia, mucha controversia por la Sociedad Española de Pediatría, la americana, el grupo de trabajo de lactancia, los grupos de trabajo de sueño infantil, no siempre han estado todos de acuerdo y no siempre han ido todos a la par. ¿Por qué? Porque la lactancia materna de por sí es un factor protector de la muerte súbita del lactante de forma importante. O sea, previene hasta un 50%, fíjate si es importante. Entonces, lo que tenemos claro es que el colecho aumenta el éxito de la lactancia materna, con lo cual si la lactancia materna es un factor protector de la muerte súbita del lactante, todo apunta a que todo aquello que nos aleje o que ponga en riesgo la lactancia materna, pues no sería aconsejable para prevenir la muerte súbita del lactante. Y como el colecho favorece la lactancia materna, pues entonces las asociaciones científicas ya hace unos años llegaron a un consenso, todas ellas, la americana, la española, los grupos de trabajo de lactancia y de sueño, y claramente decían que los bebés alimentados con lactancia artificial no recomiendan colecho en los primeros tres meses. Los bebés con lactancia materna sí se puede hacer colecho, por lo que te digo, pero sí que es verdad que ya demos leche adaptada o lactancia materna. Si decidimos hacer colecho, tenemos que tener muy claro que sea un colecho seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!